Oigan señores, miren, yo estoy haciendo este video para que ustedes puedan notar porque es muy importante cuando usted se muda en una casa que cambie todas las cerraduras, que cambie todos los llavines para que no puedan tener acceso a los antiguos inquilinos ni los dueños porque esa es la privacidad. Mi hermano y yo pusimos esta cámara de seguridad porque se nos estaban perdiendo demasiadas cosas en la casa. Ese que está ahí en el video es mi hermano, el que ustedes ven con la camisa amarilla y los lentes. Mi hermano y yo nos las pasábamos discutiendo porque él pensaba que era mi culpa, que se perdían las cosas y yo que era él. Ahí ustedes van a ver lo que va a pasar. Mire, llega esa señora que está ahí, que ustedes ven, la que está vestida de negro, es la dueña de la casa, la que nos alquiló la casa. Es decir que ella tenía acceso a la casa. Miren, revisando la computadora de mi hermano, oye, de mi hermano trabajar, mirenla, ella se va, está, no sé si revisando o navegando en internet, miren con su cartera, ella ahí no alcanza a la cámara a ver qué está haciendo, pero ella está haciendo algo y está haciéndolo con su cartera. Mírala cómo ella actúa, como que si ella está en su casa, revisando todo, tocando mis trastes. Señores, esto es increíble. Mírala allí, allí ella va y mira, hasta abrirnos la nevera. Oye, nosotros siempre decíamos, ¿por qué la compra se nos acaba tan rápido? ¿Qué es lo que pasa? Y yo pensaba que era mi hermano y mi hermano pensaba que era yo. Mírala allí donde ella, esa abusadora, aparte de que le pagan su casa, tiene acceso a la casa y entra y agarra la nevera, mírala, mírala, ay Dios santo, hasta agua. O sea, que ella, no sé por qué razón, se mete a nuestra casa a tomar nuestras cosas, porque ella tiene su casa donde ella vive. En verdad, yo no le encuentro sentido a por qué es que ella lo hace. Mírala, mírala donde ella se está llevando las cosas y metiéndolas en su cartera. Pero oye, las cosas de la compra de nuestra casa, mírala ahí. Ella va, echa, oye eso, qué verduga. Echando las cosas allí adentro, como que si ella ha comprado algo aquí, a mí me da una impotencia cuando yo, mira, déjame respirar. Tanto problema que esa mujer nos ha causado. Déjame, miren hasta el congelador, ella lo abre. Miren, hasta como una fundita de helado que había allí, ya hasta eso ella sale. Déjame adelantarle un poco a lo que pasa, mírala allí, en la esquina, entra con un tipo. Ahí se los adelanté, ella sale de la habitación, mírenla allí, de mi habitación, porque precisamente estaba en mi habitación, y sale, y ya ustedes van a ver lo que ella va a hacer. Ella se va a meter a revisar de nuevo, y miren, metió a ese señor a la casa, un extraño, un perfecto desconocido, en nuestra casa. Y mira, y parece que ellos estaban como, no sé, haciendo algo extraño. Entonces, míralo, él anda sin camisa, también abriendo mi nevera. También, mira, ella le ofrece como un huevo de los que están allí, y él le dice que como que le agarre otra cosa, no sé. Míralo ahí donde está, y abriendo mis gabinetes. Mire, señores, yo de verdad, que yo tengo una impotencia increíble con esta señora, que aparte de que le rentamos y le pagamos su casa a tiempo. Mira lo que ella está haciendo. Eso, eso de verdad que es algo que no se puede entender. Allí ustedes van a ver, allí ustedes van a ver, cómo ella va a hacerle como algo. Y bueno, ahí está el muchacho, arriba de, de, revisando, arriba de mi nevera. Y ustedes van a ver cómo ella sigue con él, como que si ella está en su casa. Otra cosa, esa señora, ella tiene su esposo. Es un señor muy decente, y mira lo que ella está haciendo. Y no conforme con eso, se mete a mi casa a hacer esta clase de vagabundería. En verdad que esto es algo que cualquiera no lo cree, mira. Ellos están como reinando, mermelada, galletas. Y después, cuando nosotros vamos a buscar nuestra nevera, nuestra compra, entonces no tenemos nada, porque ya la señora se ha encargado de acabar con todo. Mire, una, una vulgaridad en mi sala y hasta revisando la computadora de mi hermano. Allí se meten de nuevo para el cuarto. A ver, de nuevo se meten. Entonces aquí déjenme adelantarles un poco para que ustedes vean qué pasa más adelante. Ahí sale, a ver. Y de inmediato entra otro individuo. Imagínense ustedes lo que, lo que yo tuve que ver. Wow. Allí entra otro muchacho distinto al que, al que estaba ahora. Él se quita la camisa, se quita todo y entra de nuevo. Wow, mira. Yo de verdad, señores, que no sé qué clase de cosas. Déjenme adelantarle un poco. Para que puedan ver lo que terminó de pasar para acá. Mira, cambien las llavines, señores. Cuando ustedes se muden, cámbienlo. Porque en verdad es lamentable lo que está sucediendo. Mira, allí ella sale de la habitación. Como que ella utilizaba mi casa para ella salir a serle infiel a su esposo. Mírala allí. Ahí está el muchacho recogiendo todo lo de él. Busca, revisando. No sé qué. Mira, se guarda algo que había arriba de la nevera. No sé si será de ella. Y le dice, abren de nuevo la nevera. Wow, señores, miren, la gente, este mundo está pasado. La gente ya no quiere respetar. Allí abren. El tipo se sienta nuevamente en la computadora. Está como hablando con ella. Ella está preparándole algo en mi cocina. Óyeme. Y mientras yo estoy trabajando. Y mi hermano está también trabajando. Y mírenlo como ellos están allí hablando. Como que están en su casa. Ahí el joven se viste. Y el joven empieza. Y mírala ella como está hablando con él. Normal. Como que nada es nada. Y ya ustedes van a ver. Él muy tranquilo. Muy campante. Después de que hicieron su cuestión en mi habitación. Allí entra. El joven se viste. Y se va. Y ella como que va a abrirle la puerta. O no sé qué va a hacer ahí. Pues, ah, le está enseñando algo en la computadora. Pero miren. Así mismo después yo llego a mi casa. Creyendo que todo está bien. Y resulta que ya me han usado mi cama. Mi sábana. No, señores. No. De verdad que. Este tipo de personas. Son personas de cuidado. Mírala ahí como ellos se abrazan. Ay, sí. La pareja feliz. Óyeme. Yo espero que el video. Le llegue al esposo de esa señora. Y a la fiscalía voy a tener que jalarla. Porque ella nos está cobrando la casa. Y de paso la está usando. Cuando nosotros no estamos. Wow. Increíble.